El mediador no es mediador, el mediador es representante de los intereses de los fondos buitres, ha quedado claro desde el primer momento en que efectivamente tomó a consideración de sus funciones. La misma parcialidad que exhibe el supuesto mediador Dan Pollack, es la misma parcialidad que establece el juez Griesa, y creo que la posición de la República Argentina fue clara respecto a los fondos buitres. En ese contexto, la República Argentina ha tenido un respaldo internacional extraordinario de 124 votos en la Asamblea de las Naciones Unidas, y este año tendrá un marco regulatorio que no existía. Y a su vez, como usted sabe, para el caso de legislación argentina, que representa el 50% de los bonistas, definitivamente por tercera y única vez habilitó al Citibank al pago. La verdad es que es una decisión que debería ser sustentable y duradera, en virtud de que no tiene ningún tipo de razonabilidad impedir el pago. Lo mismo que las advertencias surgidas del fallo judicial con el juez en materia de legislación inglesa. Por eso creemos nosotros que definitivamente el mediador no es tal, sino que es definitivamente un ariete de los fondos buitres, tratando de distorsionar la información y generar presión constante hacia la República Argentina. Eso lo pudimos observar durante todo el proceso, y ahora veremos las conclusiones finales para el próximo 2 y 3 de marzo. ¡Gracias!